Muy buenas chavales y bienvenidos a otro vídeo de Black Clover Mobile en el que hoy vamos a analizar la nueva cajita que ha salido aquí una caja bastante interesante la cual vamos a mirar si renta no es una caja de año nuevo la que han metido que dura 9 días para ser exacto y que tiene una suculenta recompensa pero también tiene una recompensa que bueno entonces vamos a ver si merece la pena o no vamos a analizar un poquito la caja la caja vale 100 gemas como he dicho estarán 9 días de los cuales gastaremos un total de 900 gemas a priori comprando la diaria dentro de la caja hay una probabilidad de que te toquen estos objetos puede ser un boleto de mago de SSR puede ser una carta de habilidad un accesorio ur piedras de equipo que serían 20 60 menores 50.000 y 100 de energía vale estamos hablando que la caja vale un total de 100 gemas y estaremos comparándolo el tema summons recargas y tal si ponemos a pensar una sumo vale 120 mil 200 si no me equivoco una multi y estamos hablando que las recargas de energía suelen costar la primera unas 30 después ya va subiendo no conforme tal vale después analizando la caja creo que de aquí para arriba saldría bastante word es aquí empezaremos a palmar gemas y aquí estaremos desperdiciando gemas vale estamos hablando que la probabilidad que tiene la caja de un 2% de las cartas y el mago un 1% del accesorio ur que hasta keyword y hablamos de un 10 un 30 un 30 y un 25 por probabilidad hay más chance que te salga algo malo entonces qué creo yo un punto de vista de alguien que mete un poco de dinero al juego creo que a los que metemos un poco de dinero al juego o gente que tenemos el pase gente que tenemos los mensuales activados quizá nos rente nos pueda rentar pues son cierta mitad al día los códigos de hecho el código que dan hoy son de 50 gemas y tal pero creo que para un free to play dado el chance de que te salga algo malo el riesgo es demasiado alto como para gastar por tanto mi conclusión con esta caja es la siguiente si mete algo de pasta al juego ya sea pase mensual ya sea que te cumple el pase batalla cualquier cosa quizá sí que te puede llegar a rentar siempre y cuando durante los nueve días consigas algo de ahí vale y no vayas cargado de dupe así que te haga falta alguna cartita cosas así porque una mala te puede salir al accesorio ur como free to play creo que no recomendaría pillar esta caja bajo ningún concepto a ver especifico si eres free to play y te la quieres jugar algún día ok todos los días seguro que no pero si es algún día ok puedes probar suerte y lo mismo triunfa lo más probable es que no de hecho nosotros vamos a hacer la prueba vamos a comprar la primera caja del día no se puede que sí puede que no pero hoy la vamos a comprar y la vamos a abrir para ver si nos renta o no volvemos a ver los chances lo más probable es que me salga oro si lo sale de aquí para arriba sería worthy pero lo más probable es que salga oro o esta mina vale o incluso las piedras de hecho lo más probable es que nos salga una de estos tres pero yo me sacrifico por nosotros a ver cómo empezamos el año por cierto feliz año y vamos allá primera cajita del año y 20 piedra va esto es lo más normal es lo más normal es lo que más vas a esperar seguramente así que volvemos a darle un último repaso si eres free to play no la compres si si que te metes a los dineros juegatela algunos días no sé si los nueve te va a salir worth it pero juegatela algunos días y si eres balleno cómprate las nueve así que nada feliz año y nos vemos en el siguiente vídeo chao